Bienvenidos el día de hoy al canal de Dufe. El día de hoy vamos a estar llevándolos a probar sensu beans. ¿Qué son los sensu beans y cómo se comen? ¿Qué es lo que hacen en tu cuerpo? Pues miren, el año del 2020 ha sido un año bastante interesante para todos y nos la pasamos, yo creo que a finalizar el año nos la pasamos viendo anime. Y en esta ocasión, como ya lo había comentado anteriormente en otros videos, el anime a mí en lo personal me relaja mucho y a Domel le encanta mucho que haya, pues ahora sí que muñequitos, como dice mi papá, changuitos, que nos hagan reír, que nos hagan despejarnos del trabajo del día cotidiano. Y en esta ocasión, pues nos dedicamos a ver Dragon Ball desde el principio hasta lo más nuevo y definitivamente tenía cosas muy, muy interesantes, muy graciosas. Sus personajes fueron muy entretenidos, a mí me encantó. De verdad que a mí me fascinó en general el show, creo que me ha hecho un fan de ellos. Como pueden ver, estoy usando una playera de Dragon Ball que Domel me obsequió para mi cumpleaños. Estoy muy contento y muy feliz, la calidad es fabulosa. Esta playera la compramos, no recuerdo si Hot Topic o Box Lunch, una de esas dos. Pero definitivamente lo que venimos el día de hoy, voy a comentarles que los Senzu Beans son básicamente frijolitos o habichuelas que te otorgan energía. Sí están en la primera temporada de Dragon Ball donde él se la pasa constante, el personaje de Goku se la pasa constantemente entrenando muy fuerte o muy arduamente y con mucho fervor para poder ser mucho mejor, para poder crecer no solamente físicamente y muscularmente, pero también internamente para construir un mejor yo. Y en ese entonces, pues obviamente él está muy cansado, muy agotado, tiene muchísima hambre. Así que este gato que es el que los entrena, en inglés le llamamos el maestro Corín. Corín es el gatito este que lo entrena bastante y él le dice que básicamente le tiene preparada su comida. Lo que Goku pues responde que quiere saber qué tanto de comida le tiene porque él come muchísimo porque obviamente su metabolismo es constantemente, está activo todo el tiempo, está trabajando, ejercitándose y el gatito nada más le avienta literalmente lo que viene siendo una bichurita de estas para que se la coma y se la come y él piensa que no lo va a llenar y le llena. Obviamente esto es algo como una verdura básicamente que lo está, yo creo que psicológicamente nos están preparando que la comida saludable también muchas veces puede ser una verdura. Entonces en esta ocasión pues se lo come él, se llena de energía, se sorprende completamente y a mí me pareció muy interesante que Hot Topic la tuviera disponible. Cuando, si fue Hot Topic, ¿verdad, Domen? Donde encontramos este producto de los Enzo Beans o fue Boxi Launch. Boxi Launch. Fue Boxi Launch, perdón. Este producto cuesta 5 dólares alrededor. Aproximadamente con taxes viene saliendo en 6 dólares. En lo personal yo quiero decirles que este más allá de ser un dulce, yo creo que es un producto de colección. Es uno de esos productos que tú compras para guardarlos porque simple y sencillamente vale más así. El producto en general viene así en esta pequeña bolsita con unos muy contados de ellos de los frijolitos y pues a decir verdad saben muy buenos, tienen un color verdecito, son una materia como bastante durita. Tú tienes que romperlos con tus dientes, obviamente chuparlos, pero yo preferente me gusta mucho romperlos con mis dientes. Y la verdad es que yo sentí que eran un poco hasta cierto punto ácidos, son más como de limoncito. Y no saben de limón como tal, pero sí son bastante ácidos. Aquí, ups, se nos cayó un... Aquí se nos acaba de caer un habichuelazo, así que no la vamos a estar desperdiciando. Definitivamente creo yo que esta experiencia es bastante memorable por el simple hecho de que es algo que me trae muchos recuerdos, no solamente de mis niñas, pero ahora del momento en que yo acabo de pasar con Domel viendo toda la serie. Es algo muy, muy bonito que definitivamente me llena mucho de alegría y mucho de amor. Si tú eres fanático, fanática de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y Dragon Ball en general, yo creo que esto va a ser algo muy, muy bonito para ti probarlo. Como pueden ver, aquí les estoy enseñando la textura. Sí, el producto en general es muy duro. Bueno, pienso yo que a mí, yo no gastaría otra vez 5 dólares en este producto. Por el simple y sencillo hecho de que yo pienso que está demasiado caro y creo que te cobran más por lo que viene siendo el empaque que la calidad del producto. Sin embargo, la experiencia, la emoción, la nostalgia del producto es muy, muy bonito. Es muy algo que me brinda mucha inocencia, algo que me gusta mucho en lo personal. Y pues honestamente, yo sí recomiendo, si tú quieres llevarte la experiencia, cómpralo. Algo que noté también al finalizar del producto, lo he estado buscando y no he encontrado ninguna fecha de caducidad. Así que no estoy 100% seguro de qué tan frescos pueden ser estos productos. Sí, es algo que me llamó muchísimo la atención porque obviamente es algo muy importante que ellos tengan su código o su fecha de caducidad. Porque obviamente tú no quieres comerte algo que esté expirado. Pero hasta el momento no me siento mal, me siento con muchas ganas, con muchas fuerzas de seguir mi día. Y sin embargo, puedo decirles que me lo he pasado muy bien comiendo estos sensubins. Me terminé no solamente una, pero las dos bolsitas. Y me ha gustado de maravilla. Si ustedes son nuevos en el canal, por favor, los invito a que se suscriban al canal. Que le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. No solamente uno, todos nuestros videos y se los disfruten muy bien. Ese es un canal no solamente lleno de positivismo, amor, amistad, lo que ustedes, como ustedes lo quieran llamar todo positivo. Pero en general nos aventuramos todos los días a probar algo nuevo. A probar cuidado de la piel, maquillaje, ropa, productos para comer, viajamos. Si ustedes tienen alguna locación aquí en California de Dragon Ball o algo que les guste mucho, que yo experimente. O tienen alguna recomendación para anime completamente, déjenmelo saber aquí abajo. Yo les los agradeceré infinitamente porque me encanta el anime y a él le gusta mucho. Por eso, últimamente quiero enfocarme un poquito más a la temática de ya hoy. Porque obviamente es algo que Domen no ha visto y me gustaría compartirlo con él. Pero definitivamente, anime en general, déjenmelo saber aquí abajito. También quería contarles que hemos estado hablando de cuáles son nuestros personajes favoritos. A mí en lo personal me gusta mucho. Tanto Vegeta como Goku y Adomeling. Su favorito es Vegeta. Creemos firmemente que el personaje, el carácter y la historia de Goku como que eventualmente como que fue poco a poco cambiando. Y como que su centro, su foco, su concentración no siempre era estar con su familia. A diferencia de Vegeta que él al principio era una persona muy ruda, muy grosera. Una persona egocéntrica o que simplemente le importaba nada más que él. Y eventualmente cuando se enamora de Bulma, obviamente demuestra más sus emociones. No solamente es un hombre fuerte físicamente, emocionalmente. Pero de verdad que su personaje, creemos tanto Domen como yo, que su personaje nos gusta muchísimo. Si ustedes tienen algún personaje de aquí de Dragon Ball que les gusta o les disgusta, déjenme saber aquí en los comentarios el por qué. Acuérdense de dejarme un like y por favor compartan, compartan, compartan. Si ustedes probarían estos Sensu Beans, ¿qué es lo que esperan de estos Sensu Beans? Y de verdad que si han probado o han visto algún otro tipo de producto de Dragon Ball, déjenmelo saber. Porque estoy muy ansioso y me gustaría mucho probar muchas más cosas. No solamente Dragon Ball, pero del anime en general. Y definitivamente vuelvo y les repito, este es un producto para colección. Más allá de un producto de consumir. Porque simple y sencillamente el empaque está muy bonito. Como pueden ver aquí, las bolitas de los frijolitos a las habichuelas están justamente empaquetados para que se vean donde la carátula del producto se ve. Y definitivamente es algo bastante ingenioso, bastante bonito, muy buen detalle. Entiendo por qué cobran 5 dólares más aparte de los impuestos. Así que definitivamente si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia de este tipo de productos. O otros tipos de productos que ustedes hayan visto por aquí o en internet en general. Déjenme saber en comentarios. Si tienen algún también website para comprar ya sea ropa de calidad de Dragon Ball o de anime en general. Déjenme saberlo porque estoy en búsqueda de otras opciones. Y si mal, los dejo el día de hoy. Muchas gracias por estar viendo el video y nos estamos viendo pronto.